¡Hey! Muy buenas a todos, aquí JaninPegasus en un nuevo gameplay y hoy estamos en Hearthstone y creo que va a ser muy guay este vídeo, así que como veis me desbloquea a este campeoncillo, bueno campeón dios de la galaxia, lo llamo yo, que es Rhaenor. Bueno, me gusta bastante por el simple hecho de que, mirad, aquí en mi perfil, si voy a Rhaenor, a nivel 5 me dan 500 de oro, eso está bastante bien, y con Sonja a nivel 5 también me dan 500 de oro, la tengo a nivel 2, esta me gustaría desbloquearla, pero no me acuerdo cuánto cuesta, me lo pondrá aquí, ¿no? En cuanto a los campeones, cuesta 4000 buff, es que cuesta muchísimo, este cuesta 10.000, este 4000, este 7.000, este 2000, un panda muy bonito, pero no lo voy a utilizar, y este 2000, pero estos dos no me acaban de convencer, tirando un poquillo, y estos de aquí me acaban de convencer bastante, y este, me ha convencido bastante, pero es que cuesta 4000, y tengo aquí misiones diarias, dos, la de ayer y la de hoy, que es jugar 3 partidas con un héroe guerrero, y jugar 3 partidas con un héroe especialista. Especialista, ¿cuál es especialista? Asesino, cuerpo, a cuerpo, asesino, asesino, es que son asesinos. Así que vamos a ir con este, con este campeoncillo, y a ver qué nos toca, lo tengo en adepta para que sea más sencillo. Vamos allá. Cuidado con el castillo, santuarios infernales. Tuvo que tocar mi sitio menos preferido. Estoy mirando de hacer una personalizada, pero no es lo mío, porque los mapas son un poco rarillos, por así decirlo. Pero este juego está muy bien, yo se lo recomiendo a mucha gente, pero tenéis que descargaros primero el... Battle.net, para poder jugar a estos juegos. Yo fui de hecho para descargarme el Hearthstone, y... Descargué este, y tienes el Hearthstone y el Heroes of the Storm, gratis. Después el World of Warcraft, Diablo 3, Y el Starcraft 3, los tienes una prueba gratuita. Y el Overwatch, eh... Es... Para anticipar el juego. Vamos allá. A ver qué tal se nos da. Los Jardines de la Esperanza se corromperán desde dentro. Es cuestión de tiempo. Ajá. Activad los santuarios infernales. Derrotad a sus guardiados. Y enviad a los castigadores contra nuestros enemigos. De acuerdo. Su poder sellará el destino de los ángeles, para siempre. Hombre, pues no es tontería. Elige un talento. Preparaos para la batalla, héroes. Hora del deber. Tiene, bueno, 20 segundos. A ver, tú ponte por esta puerta. No, no, no. La batalla comienza en 10 segundos. Cuando quieras. No podemos perder tiempo. Pero a ver... Vete ahí, amigo. Acompáñame, amigo. Esto con gente... Es de otra manera. Esto debería estar bien. Z. Vale, no. Deben de abrirse a cierto tiempo. Porque si se abren desde el principio, pues... Sería un poco ratada. ¡Vamos! Ahí. Fuera. Ahí me tiró la poción. Se la tira automáticamente el... Eh... El guerrerillo este. Fuera, 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 fuera. Vamos, nos retiramos a base. Y ahora nos hemos curado y vamos a ayudar a este compañero. El primer santuario se activará pronto. Preparado. Pero... Esto debería estar bien. Activad el santuario. Derrotad a sus guardianes. Y el castigador será nuestro. Vamos, vamos, vamos. Hay que encargarse a todos estos. Vamos. Enemigo asesinado. Pero nos... Pero nos han asesinado. Es la pena. Y se... Y posiblemente se hagan con esto. Nosotros tenemos 6 de 40. Vamos, 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 vamos. Elegimos un talentito. Que va a ser este. En la Q. Se me está yendo. No veo, no veo. A ver. Vale. 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 Te han herido. Ve a una fuente de sanación. Sí, sí. Ahora iré. Que sea mejor. Fuente de sanación. 14 y ellos tienen 27. Vamos, 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 vamos. Que podemos ganar en esta batalla. Vamos ganando, vamos ganando. Eso es bueno. 37-40. Y ellos 32-40. Hay que tener cuidado. Cuidado que nos ganan. Nos ganan. Se han huido, han huido todos. Vale, no, 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 no. 38-40. Dos más, dos más, dos más. Voy a ayudar por si acaso. Eso me gusta. Estupendo. Ahí, 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 ahí. Vamos, vamos, vamos. Que tenemos que ayudar. Tenemos que ayudar. Vamos. No, 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 no. ¿De dónde se me va? A por esto, a por esto. Antes de que muera. A por esto. Ese fuerte ha caído. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Ostras. No lo vi venir. No lo vi venir. Una pena. ¿Cómo van por ahí? Hay tres fuentes. Vamos en esa dirección. Talento, el Hiperium. Se concentra poder en un santuario. Preparaos. Los enemigos están por aquí, básicamente. Es la hora. Derrotad a los guardianes del santuario y enviad al castigador contra el enemigo. Los asaltantes moran. Vale, pero por ahora nos hemos hecho cuatro de cuarenta. Seis. Siete, ocho. Once. Doce llevamos. Vale, vamos bien, vamos bien. Lo lancé justo en el momento idóneo, la verdad. Vale, un enemigo menos. Y voy para allá. Que hay que ayudar ahí. ¿Cómo vamos? Veintitrés. Me caches en la mar. ¿Es que se están poniendo las pilas mi equipo? Todo bien. Un castigador de mortero lucha por los altos tiempos. Perfecto, lucha con nosotros. Esto debería estar bien. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah, por esto, por esto, por esto! Eso hay que destruirlo, sí o sí. Vamos. Esto está fuera de combate. Esto está fuera de combate. Vale, me han matado. Ahí ya estamos. Hemos dejado tocado esta zona. Pero bastante. Ese no muere, no muere. No muere, no muere. Pero encargaos de la... Prefiero que no te sirve por esto, que a por la torreta que les está disparando mansalva. No dejaré que se haga con él el enemigo. Más un nivel. Que venga el equipo aquí. Queden cinco segundos. El santuario está listo. Reclamad el poder del castigador para los altos cielos. Venga, 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 venga. Esto lo he lanzado justo en el momento perfecto, porque aquí mueren bastantes con esto. Madre mía, madre mía, madre mía, que vienen a por mí. Ahí estamos, ahí estamos. Y me voy a base. Y voy por aquí. Va, los campeones no pueden hacer nada contra él. Yo los llamo campeones. Pero no sé exactamente cómo se llaman. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Y Ana. Ahí está. Vamos. Vale, me retiro. Y creo que voy a ir aquí. Sí, de hecho voy a ir aquí. Ala, el enemigo tiene estos secuaces. Que en breve serán sacrificados por mí. Solo queda la piel esta del medio. Venga, otro menos. Venga, otro menos. Allá voy. Allá voy. Soy el primero en ir. Madre mía. ¿Queréis el Hiperion? Pues tomad Hiperion. Buah, ya llevan cinco, seis. Van con ventaja ya. Este no lo conseguimos nosotros. Se lo van a hacer ellos. En cuanto... En cuanto... Pueda revivir yo. Venga, 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 venga. Que podemos. Uno menos. Quedan esos dos, pero nada. No consiguen hacer nada. Y de camino voy yo. ¿Qué hay por aquí? Vale, hay esos bichos. Ahora voy de camino. No. Todo bien. Voy para allá. Vamos... Ganando. Bien hecho. Vamos... Vamos... Vamos con este amiguete. Pero atacad a lo que... Él no ataca. Mejora del Hiperion. A ver... A ver... Vete bien. Y hemos ganado. Buena victoria. Os doy las gracias, portales. Esta victoria me ha dado 510 de oro. Partido ganado a 10, subida de nivel. Vale, cada vez que uno de estos sube de nivel te dan 500. Aunque creo que era el... Aunque creo que era lo que me ponía de este, ¿no? Vale, nivel 5... Vale, nivel 5... Vale, 500, no. Oro total 510... Vale. Vale, experiencia ya me queda muy poca. ¿Cuánto me queda? De 6287, la próxima partida ya estaría. Así que... Nada más por mi parte. En el próximo episodio subiremos de nivel... Subiré de nivel yo a nivel 7. Y a nivel 7 no me acuerdo que tenía. Vale, ranura de rotación de héroe. Otro héroe que podemos tener en rotación. Así que nada más. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así no dudéis en dejar un like o un comentario favorito. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Y hasta la próxima. Adiós.